2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, 2 por 5 son 10, 2 por 6 son 12, 2 por 7 son 12, 2 por 8 son 16, Buenamente, 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 2 por 1 son 28, 2 por 10 son 20, y esta es la tabla de 2, repítela continuamente. Buenamente, 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 Gracias por ver el video